¡Chau! ¡Me voy a ver el partido alemanio! ¡Me voy a ver el partido brasil! ¡Chau! Te lo dije, aquí no hay como ver esos partidos ¡Haz magia! ¡Sosota! Direct TV es el único con todos los partidos de Rusia y el 32 la exclusiva ¡Sosota! Y aquí, en tu casa ¡Sosota! Contrata tu plano oro desde 24.890 pesos Incluye Direct TV Sports y segundo deco gratis ¡Direct TV! ¡Sosota!